Muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Dragon Infinite Builds continuamos la historia, hemos perdido a Kiryu en un rescate de alguna manera un poco raro y tenemos que ir a buscar de él, sabemos que está malo, está enfermo, vamos a preguntarle si quiere unirse al equipo y si no pues tendremos que ir con los tres, yo doy por hecho que me ibais a dejar allí tirado, tampoco te montes ni una película, pasó así y punto bueno gracias en cualquier caso me ha salvado la vida Ichiban Kasua, puede pero Palikana aún tiene a tu hijo ¿no? pero pienso rescatarlo y luego le partiré el bescuezo a pilas de Bryce vale, Jarawa nos ha dicho que está mayor para venir con nosotros, a ver qué hacemos por fin estamos empezando a entender por qué despierta tanto interés a Kane, lo descubrimos no nos hace nada, quien de verdad importa es la niña que la acompaña, la de la secta esa, Palikana, les ha pedido a las bandas locales que den con ella, por cierto, por qué la busca la facción de Aitoji, no me digas que también vais a por Lani, le he preguntado a los jefazos pero aún no me han respondido, pues espera sentado porque dudo que lo vayan a hacer sinceramente, nada, nadie suelta prenda de por qué es tan importante esta niña por qué Akane se la lleva, uy tenemos un ramo de flores le dieron que lo vi, otro si no sangre, tenemos que sacarlo donde esté, a lo mismo, eso es en el revolver y a mí está en Night Square, cerca de Araconda, antes se ponía a reventar pero ahora está bastante muerto en comparación aunque Kiryu es un jakuza legendario de los, el dragón de Dojima, Jarawa me lo ha puesto al tanto y pensé que todo ha acabado así, Eji no me fío de nada de él, eh, eh, oepa, se va a jalar con la gente Pero ya más, eso parece ¿もし o pues, Casuga? ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Atachi! ¡Oh, jahí, aro-hat! ¡Hahahaha! ¿Dónde están ahí? ¡Bien tío! Ya, eh, pues... ¡Sez que付orle la con el trabajo fue un poco loco pero ya está pasando en la teenagers ¡No lo en tanto! ¿Qué es eso? Ah, por supuesto. Estaba algo así. ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ir a la nave! ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No está en el trabajo? ¿Por qué te has ido a la nave? 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡No te has llegado! ¡Yup! ¡In clic en la nave! ¿Para lo activar ha estado? ¡Vamos y ver con la nave de la nave! ¡Hemos, Nur! $يرة los problemas! ¡Nosotores! ¿Por qué este? hola y esta la la osea ahora que me pongan en el equipo el problema es que me pongan en el equipo se acosta con ellos se me habla ya hay un maldito encima maras la playa hay cuidado con los pavos estos ahora hoy 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 la fortuna y 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde llega, tío? Puta. Poder ficar. Nivel 26 tienen, ¿eh? O sea, va volando. No sé, el equipo. Estructura de acero es mejor, ¿eh? El... El... El héroe. Que es un equipo malo, tío. Este, ¿no? No, no. El... El Tommy pega unas hostias buenas. ¿Vale? De gorra. No tengo mucho... Patios tampoco. El grupo de correr. Nada. 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 Viene con su... Vestimenta que ya le va bien. Le va también. Alzado del sur. Entonces, un poco malo. Tampillas. 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 Bueno, por lo menos estemos listos, ¿dónde está eso?, está retirado, ¿no? Bueno, el taxi va a estar aquí. ¿Qué es el taxi? caminan el rojo, este no? donde esta el taxi? pero el taxi tengo un problema ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacer esto! ¡Me ha acabado la batería! Sale bastante más barato el taxi que el cacharro este. Recordad que en la recarga me sale como 500 pavos. ¿Qué viene el coche? ¡Suscríbete! Me viene el cabrón de subterráneo. ¡Vamos a ir a otro herrero! a la chalagia le soltamos billetes, vamos por ahí a mejorar bastante el taller, los estudios y demás hay que estar al NetSchoolers ¿Qué? ¿Estás bien, Tommy? Me parece que no estoy en cuenta. Bueno, pero ahora mismo me preocupa con el Kiyu. Ejima, aquí hay una tatoa shop. Ahí está el doctor de Horiši. Me parece que está en mi habitación. Siempre está en la antigüedad. Siempre está en el caso de la enfermedad. Siempre está en el caso de la enfermedad. ¿Qué significa? ¿Eso? Si hay algo que se conoce, podrá decirle a los enfermos a los enfermos. Entendido. Entendido. ¡Aloha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aloha! No, 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 no Nunca no está tú. ¿Dónde habla el Tomi? Así es. El conocimiento de una enfermedad. ¿Puedes decir algo? ¿No? No. 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 ¡Gracias! ¡Hah! Si lo digo, se puede ser amable. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿Qué es ese hombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Espera la chiquita que se comporta! ¡Vamos! 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 ¡Es un rompe marajón! ¡Vamos, Gachimo! ¡Vamos! Joder, no subesquilos a las pautas estos, ¿eh? Ahora también haría que recuerdo ¡A gudasko! ¿игрarte en mí? ¡Llamar ahora! ¡Ok, vengan! ¡Abuelo! ¡ like, ahora bien! ¡A arriba! ¡Kochéra! ¡Kochéra! ¡Fentame! ¡Suscríbete! ¿Es mejor este arma que el bate? Oye, mis dudas, ¿eh? No me convence el cambio de arma. Hostia, es gratis, ¿no? Hostia, se ha encargado a Tommy. Hostia, se ha encargado, ¿no? Hostia, se ha encargado, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas! Hostia, no te pierdas! ¡No te pierdas! Hostia, ahora, ¡hola, ven, yo! ¿A poco cambian este? ¡Ethat va! ¡No te pierdas! No te pierdas. ¡Todo bien, así que podamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno 29 600 de vida, listo 300 por 26 te recupero los 600 agüita agüita al lado vale vaya como bueno vamos con lo opuesto recreativo este y vas a locales no solo de la recuperación del pesimismo por completo sino que además estrecharás vínculos con tus compañeros a mejorar en la relación de otro número de fiestas y espectáculos no soy la máxima puntuación pidiendo buena comida y eligiendo a las chicas que mejor se adapten a cada individuo la entrada cuesta 40 dólares por persona más el suplemento de solitario a bailarina en la comida y la bebida se cobran a par la recuperación completa ese aumento de vínculos y miembros 200 más suplementos por petición para empezar deberás elegir a dos chicas cada una de las dos compañeras tendrás las propias preferencias si eliges a una chica o más la acción aumentará el número de corazones que consigas después además esa chica cuenta con habilidades especiales que quieren granjearte más si pides comida es más probable que usen sus talentos pero ojo la probabilidad varía de una a otra en descanso o sea, a Sara le gusta a Doache ¿3.300? Pues le pongo a una, ¿no? ¿Vas a ir pagando, debiendo? solicita a dos personas No tienes que sentir ya Vamos a pillar sin blancas, chicos Uy, uy, aquí hay armas Uy, una foto Un sellito Uy, una amba 5.000, ¿qué puedo buscar? Gracias Me voy a dar dinero Muy pronto nos veremos la cara con Yamai Cuanto que es mejor Acuérdate de este punto tendrá un lugar en secuencia extensa No podrás volver a la ciudad Ni guardarla por ahí durante un rato No podrás volver a la ciudad No ¿Qué? 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 Ué ii ¿Cómo? ¿ pon nas? Cuidado a la botea, ya estás. ¿Qué es esto? ¿Qué hace este? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Joder, anda a ser un metador Muy tan sobrado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La cervecita. Aguas chorreando. Esto tiene que ir muy bien a... Esto tiene que ir bien a... Namba. No, no, no. Putos imbéciles, estáis muertos. Que débil la vamos a poner. No, no, no. La otra ya. Action. Joder. Tuve que empezar peor. Si. 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 Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mata chicos! ¡Tira algo! ¡Vamos estabilizándonos con el rango de los enemigos! Pero, daros cuenta de que cada vez que acabo, no va a ser esto. Es que acabo todo de recuperar. ¿Me bajas a las estrellas? Yo no me aspeto aquí. Una cola. ¡Suscríbete! Fuerte. Arriba de todo ya. ¿Qué enemigos hay? Está cerrado. ¿Lo traes solo? Vale. ¡Vamos! 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 Nosotros traemos. ¡Adiós! ¡No sólo se pierdan más allá! No te acabo de atacar, no te voy a atacar Bueno, ya hemos chistado de todos Ojo, dinamita ¿Qué llamada está aquí? Pero lo malo es la puerta cerrada Es un coñazo, pero a ver que he encontrado La llave maestra debería estar en esta planta ¿Por qué dices que debería estar por esta planta? Bueno, solo he estado un par de veces aquí Así que, ¿y nos lo dices ahora? Oye, discutir no va a solucionar nada Vamos a centrarnos en buscarla ¿Es la que vamos a encontrar en la botaca antes? Ah, vale, tenemos que ir por aquí Aquí no hemos venido todavía Habitaciones de estas que salen a los enemigos Bueno, vamos a investigar todas las habitaciones Hay que conseguir algún arma Guapo, guapo ¿Qué pavos? ¿Qué pavos? Ah, mi silencio no puedo hacer ataques ¿Qué pavos? Ah, no hay nada Vamos No peleen ahí nada Vale, esta puerta es la que nos podíamos pasar, hemos hecho todo esto, la llave estaba aquí. Vamos a venir a la derecha, a ver qué hay. ¡Betty! ¿Es que no sabes llamar a la puerta? ¡Betty sí, además! ¡Betty sí, además! ¡Suscríbete! ¡Pérate la monoteátora! ¡Oh, cuidado! ¡Lo decías! ¡Menos mal! Tierra la lamba Tierra la tumba de mala manera Tierra la tumba de la tumba 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 Tierra la tumba Tierra el arma Tierra la tumba de la tumba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No ya está, no este! ¡Vale! ¡A mí, este está aguantando el tío! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! Bien... Bebida... Nada más. ¡Vale! estamos en la puerta, vuelven a aparecer que raro bueno gente lo vamos a dejar aquí en esta parte, vamos a abrir la puerta y vamos a continuar esta misión en el teatro de Yamai a ver si rescatamos a Kiryu espero que os haya gustado este video, ya sabéis os espero que os haya ganado para más, nos vemos en el próximo hasta pronto y